en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias verdaderamente acortando distancias y esta es eh Onda UNED que te acompaña pues en estos tiempos difíciles en estos tiempos en que nos damos cuenta que este pues la vida nos se nos restringe y tenemos que repensar la forma en que hacemos el día a día y y en estos tiempos en que tantas cosas deben ser repensadas definitivamente la universidad y la educación son parte de eso que se está transformando como nunca antes había ocurrido en tan poco tiempo y en todo el planeta al mismo tiempo y eso es por eso que hoy eh pues hacemos un enlace hasta el otro lado del gran océano Atlántico hacemos un enlace hasta España este donde vamos a estar desde donde vamos a estar conversando sobre esa universidad disruptiva que tenemos que construir a partir de ahora eh y que tenemos que aprovechar este impas este en que todos los paradigmas de cómo trabajamos en el día a día cambiaron yo tengo 12 años de trabajar en AUNED y en esos 12 años no no habían habido tantos cambios como los últimos tres meses y esa posibilidad de cambiarlo todo también es una ventana que se abre para que de verdad lo cambiemos todo y lo hagamos de buena manera pero bueno sin hablar más hago un enlace antes de viajar hasta España hacemos una escala en San Vito de Cotobrus donde se encuentra Angélica Cordero que es la productora de estos espacios de Edu Innovación que hemos eh creado a través de Onda UNED en conjunto con la UNED de San Vito así que le doy el pase a nuestra compañera Angélica Cordero quien eh nos va a estar presentando a este invitado de lujo que tenemos el día de hoy les saluda Angélica Cordero desde San Vito Cotobrus este ahora estamos con un tima sumamente rico de unos veinte grados y una lluvia genial le iniciamos este programa de tardes de edu innovación con un invitado muy especial y un tema que nos eh viene sumamente importante en estos tiempos del COVID que es la universidad en tiempos de disrupción eh para que todos estemos este anuentes de lo que sucederá en nuestro programa tenemos una hora de una forma magistral con nuestro invitado y ustedes pueden estar realizando consultas de manera escrita en nuestro chat las mismas las estaremos respondiendo al final este nuestro invitado de hoy es licenciado en coreografía en historia en psicopedagogía y es profesor máster en el learning en animación sociocultural en dinámica de grupos en catalán en educación expandida y es doctor en el learning en gestión del conocimiento e inteligencia artificial don Juan Domingo Farnosc en los últimos veinte y siete años ha sido docente y funcionario del estado español en diferentes áreas en edades y espacios especialmente con alumnos con necesidades educativas especiales y con los cuales fue el primer docente en españa en aplicar las tecnologías de información y comunicación en aspectos personalizados y de excelencia de la escuela inclusiva es asesor este en universidades internacionales de espectro latinoamericano anglosajón árabe asiático y en otras latitudes de los cinco continentes en el año 2013 fue considerado como la persona más influyente del mundo en learning and technology and learning por la gente de Silicon Valley en el mundo de internet en el 2007 fue propuesto por la unesco como doctor honoris causa en su contribución y a la ayuda a todas esas personas del mundo en el plan educativo y tecnológico les quiero comentar a forma muy personal yo di inicio a leer sus escritos en el 2000 donde empezó a hablarnos de lo que es la educación disruptiva y desde hace siete años tengo el placer de compartir una amistad académica en la comunidad virtual y sin más detalles yo quiero darle el pase a cuando único para los libros que nos acompaña desde el sur de cataluña y esperando que pues sea de provecho para todos bienvenido gracias angélica bueno muchas gracias a ustedes a angélica a la unet especialmente de costa rica no y bueno una vez más hablar de un tema que hoy en día como decía presentador antes es muy importante no que es la universidad que camina hacia la hacia una disrupción hacia la educación disruptiva hoy escribía a ver tengo la costumbre de que cuando hago una conferencia el mismo día intento escribir cosas para que la gente vaya haciéndose una composición de lugar escribía y lo voy a leer decía yo no quiero mejorar esta universidad ya que no la veo ya que no le veo más recorrido quiero transformarla para los nuevos tiempos la nueva normalidad que se habla ahora la de la universidad también no es más que una nueva realidad una realidad social cultural educativa y especialmente de comportamiento que sea o no la universidad un espacio de crecimiento dependerá de lo que hagamos ahora mismo ahora en este lugar aquí y no pasado mañana por tanto de alguna manera ya damos pistas de lo que puede ser la universidad del siglo 21 en esta presentación si bien es cierto que normalmente no hago presentaciones en las conferencias virtuales lo he hecho para que de alguna manera en la parte final especialmente en las seis o siete diapositivas últimas hay una especie de resumen de todo concretando punto por punto para que la gente que se interese por el tema no se pierda en divagaciones y lo que sería también más que nada la el diálogo entre entre ustedes y yo mismo que sepan que mis conferencias son un diálogo es una conversación lo que pasa que claro no puedo estar encima de ustedes no puedo verlos no puedo tocarlos pero de alguna manera sirven para eso para una retroalimentación entre todos para que nadie se quede fuera de opinar de escuchar de creer las cosas de demostrarlas y de esta manera lo hacemos entre todos no lo hago yo hoy mismo todo el día he ido poniendo artículos opiniones investigaciones y investigaciones sobre el tema con un largo recorrido con largo recorrido a nivel internacional o sea no es sólo una opinión centrada en lugares concretos sino que ya son de desarrollo propio en cualquier parte de los cinco continentes como verán empiezo con unas diapositivas bastante interesantes que van desde lo que es la educación disruptiva y que la universidad tiene ya una carga ignóstica quiere quiere decir esto la universidad tiene está estará está y estará dentro de lo que es una construcción disruptiva de la sociedad no puede ser de otra manera por tanto no es que vaya a cambiar la universidad sino que lo que va a cambiar es la sociedad a partir de este cambio cultural y de valores de la propia sociedad la universidad quedará quedará definida como quiere ser es decir lo que algunos decimos como quiero ser de mayor pues la universidad decidirá si la sociedad decidirá como la universidad deberá ser como pueden ver más o menos es una característica porque la gente realmente no crea en la universidad aunque muchos dirán que hay profesores estupendos diseñadores institucionales grandes tecnologías para trabajar con la universidad por la universidad es cierto que la hay pero realmente la gente ya no cree en la universidad porque por varios motivos concretos primero por un económico no nos podemos engañar hoy día estudiar en la universidad es muy caro segundo punto cuando tú sales de la universidad nadie te garantiza nadie te garantiza que tú podrás trabajar en lo que has estudiado miren en españa está demostrado científicamente que un 50 por ciento un 55 por ciento o más de personas nunca trabajarán lo que han estudiado los el resto el 40 45 por ciento trabajarán en lo que han estudiado pero a unos sueldos muy bajos solo hasta que pasen muchos años solo hasta que pasen muchos años tienen posibilidades de mejorar en lo que están haciendo por tanto esta carga agnóstica es lógica no no es algo inventado frente a ello aparecen unas nuevas unas nuevas formas unas nuevas formas de educación en las formas educativas dentro de este nuevo paradigma que hablábamos al principio que se nos ofrece pero para entrar en ese nuevo paradigma tenemos que romper unas barreras tenemos que pisar unas líneas rojas hasta ahora esto no estaba permitido la universidad no lo permite porque porque tiene una cultura arraigada decimonónica de muchos siglos anteriores de casi práctica no no prácticamente no de hace mil años desde el tratado de bolonia donde quedaron fijadas los puntos los puntos y seguidos y los puntos y aparte de la propia universidad pero nosotros necesitamos para que funcione crear un escenario un espacio que sea creativo pero creativo para las personas para los aprendices no para los profesores más adelante hablaré de lo que llamamos cambio de roles y verán el porqué de eso pero también de la del desempeño de la parte más cualitativa de las cosas para no ver solo aspectos cuantitativos que es lo que hacemos hasta ahora se ha hecho hasta ahora universidad buscar aspectos siempre de valor cuantitativo de valor que pueda salir en algún lugar que se pueda concretar en mi universidad tiene tantos alumnos de eso del otro aprueban estos aprueban nosotros sacamos unas medias muy altas que es lo que hacen prácticamente las universidades norteamericanas harvard m&t stanford y hay muchas universidades que se basan en esto en la cantidad nosotros vamos a hablar siempre de calidad pero de calidad de las personas un segundo que a veces pasa naturalmente tenemos que ver hacia donde va la universidad y aquí lo tenía muy bien muy bien escrito hacia una colaboración continuada que quiere decir una colaboración continuada toda universidad que no establezca vínculos a la en latinoamérica decimos alianzas alianzas con otros lugares no podrá tirar adelante es más muchas universidades yo sé qué pasa en latinoamérica pero en europa pasa mucho están cerrando porque estas ideas en red no las aprovechan esta colaboración en red no la aprovechan por tanto llega un momento que tienen que cerrar porque porque los los alumnos no se ven identificados con aquella universidad no no disfrutan con lo que hacen hoy decía un autor en twitter cuando hablaba y hablaba así con pierre levi que es argeliano y vive en canadá es profesor de canadá en canadá me decíamos que si el alumno va a una universidad y no disfruta difícilmente aquella universidad tirará adelante es decir no que el alumno tirará adelante sino la universidad llegará un momento que tendrá que cerrar también aparecerán otros valores que aquí los veis sobre todo habilidades competenciales es decir la universidad que no entienda que en la propia universidad lo que prima es la habilidad la competencia el aprender a pensar el aprender a crear problemas a solucionarlos a una universidad que establezca que viva de los retos que viva también de las confrontaciones dialécticas de una retórica enfrentándose opiniones diferentes que no haya sólo una sola línea las universidades que no vayan por aquí difícilmente tendrán este largo recorrido que queremos que tenga la universidad del siglo 21 pero esperamos que con los planteamientos que damos pueda llegar a eso cuando llegamos a la parte educativa y académica he puesto la carátula de un libro de un amigo mío de antonio delgado que se llama que es muy muy declaratoria derrumbando las catedrales del conocimiento que les les digo que si lo leen quedarán podrán ver esta universidad disruptiva plasmada en un libro pero con opiniones de muchísima gente y se darán cuenta que no es flor de un día ni es una ilusión sino que es ya una realidad realmente hablar de educación y de academia hablar de educación y de academia es es algo que que es difícil comentarlo sobre todo a los docentes miren las universidades se destacan por algo muy importante que es por un monopolio de títulos es decir la universidad decide con sus títulos qué personas son ciudadanos de primera y qué personas son ciudadanos de tercera pero esto está establecido por la cultura que existe al principio decíamos que para que aparezca la nueva universidad debe haber una transformación una construcción disruptiva en esta nueva cultura que aparezca una nueva cultura siempre cuando llegó a este punto lo aclaró miren tenemos una cultura judeo cristiana de aproximadamente 1700 años en el año 325 después de cristo hubo un emperador romano que muchos conocerán incluso aún las leyes de constantino aún son válidas hoy en la carrera de derecho que estableció la cultura y los valores de los próximos siglos es decir estableció que es que es el bien que es el mal estableció por ejemplo algo que está fuera de aquí estableció que jesucristo era hijo de dios que existía el demonio o sea existió nos explicó una serie de valores de valores que los hemos ido arrastrando durante siglos y que adaptándolos al nuevo contexto a los nuevos contextos en que estamos hemos decidido que las cosas funcionen como van ahora en la dirección que van ahora bien con la aparición de este nuevo paradigma que representa ya el siglo 21 con la influencia tan potente de las nuevas tecnologías ha llegado el momento de que esto se transforme se cambie y se vaya en lo referente a la educación hacia una educación abierta una educación inclusiva y una educación ubicua abierta ya queda claro no es necesario aclararlo tanto pero es una educación donde podamos acceder todos inclusiva también quiere decir que sea que se quiere que esta educación sea diversa diferente pero sobre todo que las personas busquen su excelencia personalizada difícilmente la universidad de hoy lo permite por tanto tenemos que ir a la universidad disruptiva la universidad del siglo 21 que esta sí que lo va a permitir y también será una universidad ubicua ubicua quiere decir que el conocimiento ya no está dentro de la universidad solamente sino que el conocimiento está en todas partes y a este conocimiento podemos acceder todos de aquí esta ubicuidad piensen los puntos que les voy diciendo y piensen que hoy en día prácticamente nada de eso existe repito lo del principio existen fenomenales profesionales diseñadores instruccionales muchas tecnologías adaptables para que funcionen las cosas pero toda esta explicación todo este desarrollo no existe porque la educa la la universidad no lo permite para todo eso proponemos no lo propongo yo se propone en general piensen que la universidad de Cambridge hace muchos años ya cambió el learning la forma de aprender de manera virtual de manera online por mi investigación sobre el learning inclusivo sobre estas pautas que estamos hablando hablamos de la universidad de Cambridge universidades australianas universidades canadienses universidades de eeuu en universidades latinoamericanas muchísimas tienen esos trabajos y los utilizan angélica mismo por tanto pretendemos establecer unas dimensiones interculturales y transversales del aprendizaje es decir no sólo un aprendizaje sino un aprendizaje relacionado con otros y no sólo de una cultura de una manera de ver las cosas sino de muchas culturas de un mestizaje de culturas también una universidad que ve que la tecnología debe ser básica en el nuevo paradigma en su nueva manera de hacer las cosas que sin tecnología digital no vamos a ningún lado ahora mismo ya estamos con la inteligencia artificial que nos adentra en la cuarta revolución industrial la universidad debe estar dentro de esta cuarta revolución industrial si no no tendrá sentido funcionar con un cambio de roles lo oímos los cambios de roles irán como un hilo conductor en todo todo mi discurso cambio de roles significa el final de una educación y el principio de otra significa que los docentes pasan a ser de instructores de diseñadores de transmisores pasan a ser acompañantes del aprendizaje de los alumnos de los aprendices y los aprendices pasan a ser los protagonistas los responsables de este aprendizaje aquí entraría de lleno la evaluación no es un tema que porque sería cuestión de otra de otra de otra charla la evaluación misma entendida como aprendizaje ya no es la evaluación aparte del aprendizaje sino que entra de lleno la evaluación como aprendizaje por tanto no hay no tiene que haber ni exámenes ni calificaciones hay un hay un profesor de eeuu que se llama jessis tomel con el que hablamos mucho y coincidimos plenamente plenamente con ello también hay otra otra profesora una vieja amiga profesora catalana que habla mucho de evaluación y ellos hablaron de la evaluación cuando yo propuse este que el aprendizaje es igual a la evaluación desarrollaron lo que era la evaluación a partir de los de los aprendices que ellos que los aprendices propios dictaran lo que quieren aprender por tanto de lo que quieren controlar como calidad suya como evaluarse como auto evaluarse la universidad debe promover eso deben desaparecer las valoraciones de alguna manera judicializadas de las personas no puede existir el aprobado y el suspenso no puede existir ni siquiera el concepto ni de repetir ni de no repetir un curso o unos créditos o un grado o un máster esto no existe ya no puede existir no tiene ningún sentido de hecho hoy en día siempre leerán cosas totalmente contrarias que la universidad sigue con su desarrollo con el mismo de siempre como harán la evaluación como preparada como prepararán el diseño instruccional como eso debe acabar ya ya está la universidad esperando que alguien le diga esto se acabó ya y debe ser un cambio de cultura un cambio de valores si no viene de aquí es imposible seguiríamos todos como estábamos por lo tanto lo que decía antes el aprendiz pide que la universidad le acompañe pero en un aprendizaje personalizado y socializador es decir el aprendizaje personalizado que es algo que se habla hoy en día y mucho en inglés en castellano en árabe mandarín por todos lados el aprendizaje personalizado es un aprendizaje que lo realiza el propio aprendiz no el docente el docente no pues no no es el que le dice cómo realizar el aprendizaje personalizado al alumno ni como ni es el que coge las herramientas necesarias para que se produzca ese aprendizaje personalizado no eso está equivocado está mal entendido el aprendizaje personalizado lo lleva a cabo el aprendiz y el docente le ayuda en lo que puede también recalcar que el aprendizaje personalizado si no es socializador que eso tampoco no queda claro si no es socializador no tiene sentido es decir lo que tú consigues en tu máxima excelencia personalizada debe valer para los demás si tú consigues ser un gran experto en una cosa y lo que tú sabes no lo puedes dar dejar a los demás para que te sirve yo siempre escribía hace mucho y angélica angélica cordero me lo ha leído muchas veces que lo que yo pongo en internet deja de ser mío y pasa a ser de los demás ni creative commons ni copyright ni nada es que es así lo que tú sabes si no lo utilizan los demás es como si no existiera es como si no supieras nada de la evaluación y hemos hablado y si aquí se adquiere un compromiso y una responsabilidad es decir siempre solemos utilizar la palabra las palabras derecho y deber estas palabras vamos a sustituir por compromiso y responsabilidad de las personas de los aprendices sólo con el compromiso y la responsabilidad los aprendices van a poder pilotar esta transformación de la universidad de la educación de la sociedad en definitiva como ven en muchos de slides tienen links que la organización ya les pasará pero que acceden que acceden a muchos a muchos artículos y trabajos de investigación sobre lo referido por tanto he procurado explicar lo máximo posible para que todo el mundo tenga toda la documentación posible también sobre ello porque es un tema capital que hemos dicho al principio que tenemos que resolverlo hoy ahora no mañana creo que se me entiende frente a todo ello llegamos a un tema espinoso para la universidad que es el antagonismo que suele haber de las de las de la pedagogía de la pedagogía de la pedagogía propia de la universidad que hace que hace tanto hace tanta bandera de su pedagogía frente al desarrollo frente al aprendizaje y el desarrollo lo tienen aquí eso siempre ha sido un proceso de 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 no quedar claro hasta dónde llega uno y empieza el otro realmente no es un sin sentido la universidad es la sociedad la universidad es la empresa la universidad es el trabajo ya sé que unos dirán los puristas dirán los que preparamos a las personas en la universidad es que en el trabajo también también se prepara a las personas también se hacen personas la universidad no debe dejar de ser un lugar especial por lo tanto el rendimiento y el desempeño de las cosas debe ir junto con la pedagogía de la propia universidad lo que decía antes es que por ejemplo si hablamos de rendimiento es la parte cuantificable si hablamos de desempeño es la parte más digamos de alguna manera la parte una es cantidad rendimiento y la otra es calidad porque abogar en la nueva universidad como siempre se abogará por las dos pero los aspectos cualitativos son los aspectos propios de las habilidades de las competencias y por la lógica debe ir hacia este camino por tanto yo creo que de alguna manera de alguna manera vamos a ir reconduciendo el tema por aquí no más que nada por este tema por este aspecto como donde estamos con textualizados hoy y ahora mira este esquema es un esquema de trabajo de los los que utilizo está hecho en el año 2014 ha ido ha ido evolucionando pero de alguna manera trata que a partir del aprendizaje abierto inclusivo y ubico a partir de él sería una especie de de nodo de nodo que englobaría el learning inclusivo la educación disruptiva todas las transformaciones sociocognitivas sociocognitivas que existen hoy sería de alguna manera el centro el centro de donde emanan los diferentes aprendizajes todo lo que se sale de aquí se sale afuera ya quedaría en un en un paradigma antiguo todo lo que entra dentro de ello de aquí entraría ya dentro de un paradigma nuevo del paradigma que estamos ahora que estaremos mañana de la cuarta revolución industrial y de la quinta revolución industrial que está al salir de la esquina sé que para todos los países y para todos los lugares del mundo no es igual el procedimiento pero el cambio cultural y de valores sí que lo va a ser sí que lo va a ser porque estamos conectados en red la sociedad es la red no está no estamos ya en una sociedad en red que decía Manuel Castells no estamos en una sociedad que es la propia red al decir propia red no quiere decir solo internet internet es una parte de la realidad está la realidad presencial o física y la realidad virtual que está internet pero todo conforma una sola realidad con diferentes apartados por tanto todo lo que se salga de aquí difícilmente entrará en lo que en las tendencias no sólo tendencias teóricas que vienen ahora sino en todos los aspectos prácticos que nos vamos a encontrar por tanto aquí si lo van leyendo se ve mal porque es un esquema van desde hablar desde el mobile learning sobre el aprendizaje móvil el learning el aprendizaje electrónico diferentes tipos de autores que hablan sobre ello hablamos también de los del aprendizaje personalizado del social learning aquí encontrarán una especie de de mapa esto según quiere ser yo cuando pienso pienso a la forma de un mapa me estructuro un mapa mental y a partir de allí voy desarrollando las cosas esto es una especie de mapa de mapa tal como lo pensaba en aquel momento que lo iba desarrollando y lo que posteriormente he hecho a partir de él eso más que nada es para aclarar un poco la situación eso nos lleva a ver sabemos realmente cómo queremos aprender o cómo vamos a aprender si nos fijamos en la universidad de toda la vida de siempre si cuando entramos la universidad lo tenemos claro sabemos lo que tenemos que hacer porque nos entregan un libreto con todas las normas de la universidad y todo el funcionamiento de todo lo que vamos a estudiar y cómo lo vamos a hacer trabajos exámenes propuestas diálogos creación de vídeos nos dice exactamente lo que vamos a hacer en la nueva universidad en la nueva paradigma eso no sucede porque es una universidad lo hemos dicho una universidad creativa de un aprendizaje autónomo el aprendizaje se convierte en autónomo ayudado por las tecnologías por tanto mucho más fácil de hacer de realizar de llevar a cabo eso nos conducirá a aprender a aprender si no sabemos si no somos capaces de querer aprender a aprender definitivamente llegaremos a ningún lado en esta nueva universidad tendremos que irnos en la vieja que ya no existirá el aprendizaje también será continuado y permanente el life long learning pero este aprendizaje continuado y permanente será reconocido por la sociedad al decir reconocido quiero decir socialmente y jurídicamente es decir tendrá el mismo valor que el aprendizaje formal de ahora piensen un momento que tengo a una amiga de por aquí que se llama que se llama Sofi que es una perrita que no para de molestar piensen que será el aprendizaje que se llevará a cabo en todo el mundo a partir de él derivaremos en el aprendizaje informal en el formal en lo que quieran en la universidad en las escuelas de negocios en aprender en el museo en lo que sea pero será a partir de allí por tanto es algo ya muy trascendente y que debemos tener muy en cuenta naturalmente como actúa dentro de la universidad la educación disruptiva naturalmente actúa como un motor de cambio eso es evidente un motor que va a transformarlo todo por lo tanto tenemos el tema del aula los que me siguen verán que escribo mucho sobre la la aula las clases el salón de clases que llaman ustedes que va a desaparecer ya como un concepto fijo estático y va a ser algo dinámico y movible tengo un compañero que le llaman Mariano Enguita que supongo que habrán leído algo que él habla de la aula de la hiperaula son aulas que hacen diferentes funciones y pueden estar en diferentes lugares Antonio Delgado también tiene en su universidad también utiliza espacios que son multicrónicos y multicanal para utilizar en diferentes aspectos eso serán las aulas del futuro pero no será un lugar a ver, en la universidad quedará muy diluido el tema del aula en las escuelas e institutos también porque no será un lugar donde se pongan más a los alumnos una aberración pedagógica y natural terrible de poner a los alumnos por edad cronológica cuando son de maduraciones diferentes las aulas que van a aparecer eso lo van a transformar si algo tiene de bueno el COVID que no tiene nada es que ha forzado esta situación que les estoy explicando la desaparición de las aulas de siempre la desaparición de meter en las aulas a todos los alumnos de la misma edad cronológica eso lo va a desaparecer ya es una aberración por lo tanto en la universidad será aún más diluida porque se trabajará por medio de proyectos de proyectos si bien ahora los proyectos se trabaja en escuelas y en institutos poco se va a desarrollar en universidades y la gente va a presentar proyectos además de trabajar en proyectos que es una mezcla de diferentes materias que se mezclan para un fin concreto va a trabajar realmente en un proyecto les van a mandar les van a mandar no van a pedir proyectos sobre un determinado aspecto por ejemplo a mí me interesa ser un buen ingeniero agrónomo pues voy a trabajar cosas de agricultura que me llamen la atención por ejemplo el riego cómo llegar a regar mejor todo esto este engranaje nos lleva a entender que la educación si no es inclusiva que lo explicábamos al principio si no es inclusiva ya no será ni educación tampoco es decir toda educación toda universidad que no acepte la diversidad las diferencias y el trabajo socializador el trabajo personalizador la excelencia personalizada toda universidad que no acepte eso no tendrá sentido por muy buenos profesores que tengan por muy buenos investigadores que tengan porque la gente quiere eso pide eso y la sociedad va a hacer lo que la gente pide lo que la gente demanda no lo que unos pocos quieren todo esto se sustenta lo decíamos también en habilidades metacognitivas si algo tiene la cuarta revolución industrial es que se va se basa sobre todo en la cognición en la metacognición las personas debemos aprender a pensar a conocer cosas pero por medio por medio de nuestro pensamiento de nuestras ideas de nuestra construcción de nuestra creatividad frente a ello o con ello va a llegar la inteligencia artificial que está aquí de alguna manera estamos dentro de la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial nos permite que estos aprendizajes de los que estamos hablando en todo momento no sean tan supervisados y que sean personalizados que quiere decir eso miren hay un autor belga que se llama Mark Auger que escribe un libro que se llama los no lugares un no lugar es un lugar un espacio que no está tan controlado ni está supervisado es decir un lugar que sea autónomo por ejemplo internet o por ejemplo aprender en un museo o en una biblioteca un lugar donde no estés tan controlado donde no exista un poder jerarquizado del que hablaremos de arriba abajo que te diga lo que vayas a hacer eso será la universidad pues la inteligencia artificial te ayuda a todo eso te lo permite aquí en este artículo mismo hay un desarrollo enorme claro obviamente no puedo hablar de todo porque no tendríamos tiempo ni una hora ni una hora ni en dos ni en cuatro ni en cuarenta lo pueden ir buscando y verán las salidas que hay a todo eso y cómo se desarrolla realmente no es difícil si parten de las premisas que hemos hablado eso eso se lo aseguro dentro de esta inteligencia artificial conocen ustedes la aparición de los algoritmos los algoritmos los algoritmos son lo que sea lo que está previo a las aplicaciones hablando de algoritmos y educación disruptiva existe él les ha hablado antes de Pierre Lévy Pierre Lévy es un también escribe mucho sobre algoritmos y sobre inteligencia colectiva no sobre inteligencia múltiples que es diferente la inteligencia colectiva es una inteligencia que comparten que comparte la gente y dentro de este compartir cosas entrarían los algoritmos pero un algoritmo no es que no es más que nada sacar patrones la educación disruptiva va mucho más lejos y quiere que los algoritmos saquen aplicaciones para que los aprendices puedan auto aprender de una manera concreta en el momento que quieran donde quieran y de manera personalizada y socializadora que ellos puedan decidir en cada momento lo que hacer si tienen que ir a buscar a un docente a un experto ya irán pero si no tienen que ir no irán eso debe estar contemplado dentro de las universidades difícil era difícil en el viejo paradigma ahora no tenemos la inteligencia artificial es cuestión de hacerlo se hará o no se hará se hará porque la revolución la cuarta revolución industrial y la quinta revolución industrial que están aquí que aparecerán datos metadatos el big data aparecerán el análisis de datos el análisis de los propios aprendices necesitan unas aplicaciones necesitan algo donde refugiarse donde poder entrar realizar la acción y luego seguir aprendiendo y mejorando por lo tanto estar aquí para realizar eso está el e-learning que también sería otra conferencia pero también está el mobile learning el aprendizaje móvil que el aprendizaje móvil engloba de alguna manera si miran este mapa si miran este mapa un poco de todo lo que vamos hablando de todo el aprendizaje móvil es aquel aprendizaje que te permite autoaprender lo resumiríamos así y te permite autoaprender por medio de tecnologías en este caso es muy útil las tablets los smartphones aquella tendencia que dice smartphones y smartphones no dentro de las aulas dentro de la universidad de la escuela es que creo que no es debate en la vieja universidad sería un debate en la que estamos hablando nosotros no existe debate esto es normal es lógico es usual por lo tanto debe estar dentro de la universidad piensen que estamos hablando de lo que es la universidad no pintada con capas de pintura sino otra universidad acuérdense de eso que es muy muy importante todo lo que hemos hablado de los algoritmos de la inteligencia artificial nos adentra en eso en escenarios abiertos inclusivos y ubicos que venimos todo el rato nombrando en eso entraríamos en lo que ahora algunos llaman época post-covid bueno no sé si es post-covid o no sería si los estudiantes y los profesores en esta universidad dentro y fuera acuérdense queremos dar el salto de lo presencial a lo virtual a lo electrónico a lo automático tampoco no veo el debate es así la sociedad ahora es así se aprende de manera presencial de manera virtual como sea por tanto no hay debate obviamente la universidad va a ofrecer todo esto si se le dan a este enlace el e-learning inclusivo le explica las bases del e-learning inclusivo es un trabajo de investigación de muchos años lo pueden encontrar en google también le pone bases del e-learning inclusivo que ya hablaba mucho antes de que apareciera que apareciera eso el e-learning inclusivo yo lo publiqué en el año 2004 cuando Stephen Downs publicó el e-learning 2.0 yo lo publico un poco antes pero es muy diferente porque el mío es mucho más personalizado y socializador el suyo es más individual para que la gente aprenda de manera más individualizada también pueden mirar que los nuevos ciudadanos aplican la tecnología móvil sólo falta ver cuántos móviles hay cuántos smartphones hay en el mundo cuántas personas que ahora están mirando esta conferencia tienen el móvil delante yo lo tengo aquí cargando por tanto el smartphone debe ser un útil como el bolígrafo el papel lo que sea un útil cotidiano para todas las personas si llegamos a la parte del currículo algo totalmente hasta ahora caótico ordenado por la jerarquía y donde los aprendices nada tenían que hacer ni nada podían decir y el currículum o el currículo si es que existe si es que existe que lo veremos se va a crear lo va a crear el aprendiz ¿por qué? porque es una necesidad suya es decir si aquel ingeniero que les hablaba ingeniero agrónomo quiere saber cosas del riego va a extinguir va a escribir a buscar a grabar una serie de pautas que le llevarán a diseñar su propio currículo lo que algunos llaman dentro de lo que algunos se conocen como el PLE y el PLN que son más cosas aquí dentro de estos estaría también el currículo de cada uno y de una y de un grupo de una comunidad educativa de una comunidad de aprendizaje por tanto los currículos de las universidades dejarán de ser prescriptivos y uniformadores no puede ser no pueden ser más uniformizadores no pueden ser más igual para todos porque cada persona es un mundo el aprendizaje que algunos llaman a la carta que es el personalizado debe ser la base de cualquier aprendizaje para que eso funcione tienen que haber confianza les hablaba antes de la confiabilidad todo el mundo debe y puede saber lo que su compañero lo que el profesor lo que el otro trabajan aprenden buscan eso se llama una red de confianza si tú no tienes confianza en los demás cómo puedes colaborar con ellos y dentro de todo eso viene quizá un punto que lo opuesto al mismo con el mismo valor o categoría que los demás pero que sería la base de todo que sería que sería